8 de los 12 capturados por supuestos nexos con el ELN salieron libres en las últimas horas. Sectores sociales aseguran que se trató de un falso positivo judicial. Nariño está en el puesto 34 de los 36 departamentos del país en materia de competitividad. Avanza el programa nacional para dotar de equipos tecnológicos a los colegios de pasto. En la lupa de la Procuraduría se encuentra el programa de alimentación escolar. El Instituto Departamental de Salud sensibiliza sobre la celebración de la Semana Cultural de la Seguridad Social. En nuestro panorama regional, Tumaco se prepara para la gran marcha por la paz. Llegan los éxitos de la música latina y los recomendados de Son Popular, Sentimiento Vallenato, canales exclusivos de Legón Telecomunicaciones.